Música Música Mkarebuni tena imapile nyingine tunakutana kwenye mji mkongwe na kupiga gumzo jiu ya historia na utamaduni wakuetu kisi wani zanzi Kipindi kilichopita tulikuja na mada ya Tarab Opera ambapo kidogo tulianza kuwajiulisha nini Tarab Opera na nani anasimamia hii project na kidogo tukaelezea ilianza jie ilifikajie na wamefikia wapi na imetokana na wazogani Swala ilikuwa tunajiuliza jie Tarab inaweza kuendelezo au tumebaki tunazile zile ainambili za Tarab yani Tarab hile yetu ya zamani ya enzi na Tarab modern Tarab ambayo Tarab ya sasa Na katika kipindi chetu chaleo tutaendeleza mazungumzo hayo sehemu ya pili na mazungumzaji wetu ni wale wale kwa hiyo natumai kwamba ukotayari kama kawaida umeka kwa mkau wa gumzo manake leo kipindi tutakuletea kama kawaida ni Tarab kwa hiyo bila shaka muziki hautakosa Vila kipoteza muda hili ni gumzo kwa hiyo tulianze hili gumzo kwa kumkaribisha mwenzangu mbratibu kwa kuongoza mjadela huwa leo sheh ahmeralya mkari Asante sana Najma kwa kika umesema kwamba wazogumzaji wa leo ni wale wale lakini ameongezeka mmoja Kwa hiyo waif ambaye ana yulikana kwa kazi zaki ya Josefanya usikana na kwanza ilita sisi ya emerson na vile vile usika na historia hasa ya priestess Salma Na makumbushu ambayo anayendesha pale zanziba Lakini kwanza kabla yote yote kabisa kabla kwanza kabisa kabisa netako sewa mawili Kwanza kukupongeza wewe Najma kwa kuchaguliwa kwa jaji wa kuamua kuhusu film emerson film award Na wewe tumisikia kwamba ni moja wa majaji mwaka huu kwa hivyo tunakupwa pongezi Na nafikiri utakona mshifirika na film za 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 zanziba Na pili inga ilikuwa ni jana jumamosi na ilio jumapili Lakini jana jumamosi ilikuwa ni siku ya kuzeliwa kwa mshirika yetu mkuu Isaac Ibrahim Isaac Kwa hivyo hongera Happy birthday Isaac Na mule vile tunakupa wanasema surprise kwa kizungu Nikulanda na hapa lakini tunakupa surprise Kwamba zawadi kutoka kwetu kwa kuewe Ni kuanda hii page ya GoFundMe Ambayo itawezesha watu kutua michango yao Na kuseidia hadakati zako na zizifanya Najma taileza zaidi kidogo kuseka na hiyo kabla tujendelea So kama tulivokuweleza Isaac tulisikia kwamba ya na ilikuwa birthday yako Na baada ya kupata feedback ya kipindi kilichopita ambacho nafikiri kimepokelewa vizuri sana Tukaona kwamba baada kusikiliza mazungumuzo na kuona vijana wanabu itahid Kwa hiyo tumetengeneza hii page ya GoFundMe Ambayo watu wataweza kuchangia kutoka nchi mbali mbali Hii ni takuwa nimilikuwa nazungumza na mwanao leo mchana Tukwa tunafanya siri siri mwenye usijue Kwa hiyo tumeweka kwenye account yenu Na funds tizazazo zingia hapa Takuwa mnaweza kuzitunia kwa project yenu ya Faana Theater Zanziba Na watu wawote mnaweza kushia hii page badaye Tutashia katika social media na grupu nyingine Na pia kwenye kipilichetu tajaribu kwa hika link kwenye YouTube Ili watu wanautaka kutuwa mchango Na kueza kusimamisha hii project Isimame ili mweze kwa vizuri Wanaweza kwasaidia kupitia GoFund Faana Theater Zanziba Kwa hiyo hua leo mchango itu kwa birthday yako Masa asante sana Najma Na mchango ni kwa theater ya Faana Theater Hebu tuweleze zaidi base kusu Faana Theater Ili wazo nitoka wapi Vipi ukanzisha Kwa nini Faana kwanza Na nini mana Faana Tunafana Yani mena kufawe na unanifamimi Au tunafana Kwa naminahimi That's not the condition Kwa naminahimi Kwa naminahimi Kwanza Kuna Fa Ili ni particular ya Kerabu Ambayo inamanisha Then Au And then Na katika utambali wa Tidisi Ndiyo unavuanza There was a king Then And then Alikuwa naminahimi Mada hapo Mada hapo Kwa hivu fa Itakirabu Mwanisha Then Kwa hivu ni Pato Kastori Kukia kwa Kupidi hivi Kuna FAA Ambani mana Kiswahili kumfawa mtu Mada hapo Kuna faana En el último punto mire, es decir que viene el niño, es decir que viene el niño. Por eso dice que viene el niño. La gente viene la gente, la gente viene la gente, cuando viene la gente viene la gente. El tema importante es que el niño tiene que creerse. Bueno, mi amor es la palabra la donna, pero el que nos trabamos a ponerle la palabra. ¿Y cómo haces esto enganza con la palabra? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Zogo. Kwa upande wangine tuakubali kweli. Kwa upande wangine tuakubali kweli. Kwa upande wangine tuakubali kweli. Kwa upade wa macyaa. Ilongaji wa inavan kwenye tuakaduli kweli 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 M. Yeah. Ya katika utungaji wa muhine sticky. En fin, en fin, en fin, en fin. En fin, 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 en pero también tengo un enlace que me dijeron para eso. ¿Se le ocurrió luego, la Fahida hubiera dicho, que tenemos que ver. Sí, pero en donde se le ocurra mucho la fila de Sarab, esa es la tribuña que llegó a la gente, la vida de la gente, y es el miedo que le ocurren mucho, pero también tenemos que decir que se le ocurra todo el mundo, la parte de la gente, y los animales, Habla Bargash hajapeleka mahalim Ibrahim, Masri, Mlamo Eye, Kiasi 100-150 hibili pita, ilikuwa na kunyendeleza huli. Na pali nipolipo fibra tarabi yamuanzua. Hata wale wala kuwanakudia huku kutembea waandishu wabitabu wakizungo wakisema Bargash siku ya jumata unekaa na pale. y le diera música, y le diera música muy bien a la obra, y en realidad es que le diera banda de la banda de la música, es decir, como fuimos, pero eso es muy importante, pero como si estuviera aquí, y estaba en el momento, y le diera siempre que estuviera aquí. Y el otro lado, el otro lado, el otro lado. La lengua, la lengua de música y las texturas. ¿Cómo se refiere el rato? Sí, sí. El nombre es un lengua de música. Es decir, si puso la lengua de música, la lengua de música y la lengua. Nosotros, nos vemos en el momento en el que nosotamos. No es como una obra de música, y la palabra de la música. Miriulemwe Naanihele. Ile tension uakwa perfaatumali. Mbali. Hadithi pata kwa tukelewa alikuwa wa kipindi. Sasa, mutoto nasikitika, mmaake, alifohua katupwa, narokuzarauliwa. Sasa, tension yangu kwa kendi wango imbitumambia, jee, ingekuwa sisi. Kadia hapa mtuetu, kadia hapa wajmumaani, kakusukuli yegi, Y ya estábile, ya estábile. En el caso de que el virus no se está muestrando en la vida de la humanidad, en el caso de que el virus no se está muestrando en la vida de la humanidad. Pero antes de que llegue la información del virus, la gente no se está muestrando en la vida. La vida no se está muestrando en la vida. No te digo, no te digo, pero yo lo diría. Y eso ya está, me diría que lo que sucede, Pero es como si yo. De los monelos se por un software, Puebla de la Operaazo, de la agenda, de la gente, nosotros somos muchos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.